Sí, sí, no sabemos si estará en... Vamos a hacerlo al revés. Empezamos a subir Highway to Heaven, ¿vale? Empezamos a subir Stairway, Stairway to Heaven, como Led Zeppelin. Es una pena, podía haber metido aquí la música. Subimos peldaño a peldaño, atravesamos las nubes, atravesamos la estratosfera y de pronto nos encontramos con el bibliotecario binario que nos lleva esperando desde hace media hora. Con lo que has tardado en subir las escaleras, no me extraña. Llegamos y el hombre... Por eso está azul, porque hay menos oxígeno en las... Es por darle contexto. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? A ver, hay ascensor. Y lo dices ahora. Es algo que quería decir desde el primer episodio, pero como os veo que ni tan ejercicio he dicho, pues bueno, voy a dejarles que haya dos episodios que vayan subiendo escaleras y bajando, pero tenemos ya ascensor aquí. Bueno, fenomenal. Es bueno saberlo para que la próxima vez sea más rápido. Óscar, déjate escaleras, ascensor y hola, Gaby. No nos viene mal, noto, bueno, no. No me viene mal el subir las escaleras, ¿vale? No me viene mal. ¿Cómo estás, Gaby? Pues muy bien, pues muy bien. Aquí, hoy en mi biblioteca, de verdad, o en una de ellas, como podéis ver ahí de fondo, hoy ni en un jardín, ni en el algar, hoy en la biblioteca, donde tengo guardados un montón de juegos y de experiencias. Pero lo que hoy os traigo no lo he sacado de mi biblioteca, sino de la vuestra. Os he robado algunos juegos, pero estoy seguro de que ni sabíais que los teníais. Anda, me mola ese plot twist que le das, o tweet plot, como se diga. Pues mira, es que me imagino que os recordaréis que por el mes de junio más de 800.000 personas compraron el balde que sacó la web Ichio a favor de la justicia, de la igualdad, contra el racismo, bueno, toda la movida que ha vivido en Estados Unidos, ¿no? Pues claro, en esos 1.700 juegos que había en ese mogollón... Yo me lo compré, me he comprado el paquete. Y no me he estado ni uno. ¿Y cuántos juegos VR has probado de los que hay ahí? Pues estaba esperando, esperaba esperando que llegara el bibliotecario y no nos lo dijera. Es que hay gente que ha comprado juegos VR sin tener visor y no lo sabe. Eso es más heavy. 800.000 personas. Hostia. Ese mogollón, 800.000 personas, hay 1.700 juegos y 10, 10, 10, son VR. Hombre, es un poco tristón. Así dicho es un poco tristón. Pero también es verdad que si ves los juegos que había que no son VR, hay desde un simulador de ventana, de persiana... ¿Perdón? Sí, 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 hay un simulador de persiana. Ese sí que me lo instalé, porque me flipó tanto decir te has hecho un juego de simular una ventana y ya está, simulas una ventana. Mola. De acuerdo, la humanidad me acaba de sorprender de nuevo. Pero sé que Gaby nos va a contar cosas más interesantes. O no, o no. De los que hay de VR, hay algunos muy interesantes. Dos voy a pasar muy rápido por encima de ellos, porque son juegos que tienen ya unos años y que además tienen ficha en real o virtual y análisis. Uno es Luna, que es un cuento interactivo de un pajarito, y el otro es GNOG. ¿Qué? GNOG. GNOG. Es el... Ya sé cuál es. Sí, 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 sí. El de los colorines, ¿no? Yo el de Luna lo conocía, pero este no. El de los puntitos... El que estáis viendo ahora. Uno de puzzles. Ese Oscar a ti te va a encantar. Sí, 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 sí. En plano es alucinante, pero en realidad virtual le da otro punto, una vuelta de tuerca, y para mí es uno de los mejores juegos de puzzles que he probado en mi vida. Y lo tienes. Y no te habías dado cuenta. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Bien, bien. Es difícil. Y antes has comentado que te gustaría que hubiera sonado un chico de... Pues si te apetece probar a su batería, tienes VR Drum Studio. Un simulador de batería. Coges ahí tu baqueta, y tocas ahí el patillo, el bombo. Es un simulador sencillo. Es que los gráficos tampoco son gran cosa. Y está sincronizado. ¿Este quiere decir que... O tiene latencia que le da si suena? Bueno, funciona perfectamente. A mí, en la sencillez que es el simulador, funciona. Con lo cual puedes tocar ahí en el visor, sin molestar a los vecinos, muy bien. La verdad es que a mí me ha sorprendido dentro de la sencillez que funcionaba bien y que había colisión. Realmente golpeabas los patillos, golpeabas la batería. ¿Y puedes cantar? ¿Puedes cantar a los Génesis? Sí, por supuesto. Puedes cantar, pero yo... O de California. ¿Cuánto? Un día... Yo... Dime, perdón. Verónica cantó una canción, ¿no? Que era de John Legend. Sí, de John Legend. Y tiene buena voz. A Verónica yo creo que sí que la dejaríamos cantar aquí en... Yo voy a decir eso. Bueno, vale. Te dejaré ser... Yo hago los coros. Los coros. Te dejaré los coros. Yo hago los coros. No quiero decir nada. Venga. Vamos a ver. ¿Qué más he encontrado? Pues bueno, no podía faltar un simulador espacial. Llegas a un planeta, te estrellas y tienes que sobrevivir. ¿Qué más he encontrado? ¿Qué más he encontrado? Bueno, un Matamarcianos con unos gráficos viejos. Unos gráficos vectoriales. Bien. Que tienes que vender ahí tu planeta. De unos platillos volantes que se intentan llevar unas cajas. Gráficos sencillísimos, como si fuera un juego de los años 70. Pero en realidad virtual, 360 grados. Muy simpático. O sea, está bien hecho. Es lo que es. Muy sencillo, pero simpático. Ese se llama VEK Wars. Es que los nombrecitos de los juegos se los traen. O sea, no lo ponen fácil para... Lo que estoy flipando es que todos estos los tengo y no los había. Ahí, ahí. Es que los tenéis. Los tenéis. Muchos rovianos los tienen y no los saben. Si no lo saben, pues oye, cuando lleguéis a casa, os apuntéis los chicos. Hay que desemplegarlos, ¿no? Sacarlos de los sótanos de la biblioteca bibliotecaria. Bibliotecaria binaria, querida. Binaria, binarios bibliotecarios. Sí. Otro juego que te va a gustar, porque los Pixel Rippet arrasaron entre ciertas generaciones de usuarios de real o virtuales. Se llama Rallentower VR y va por ese camino de los Pixel Rippet que estáis viendo ahí. De gráficos 2D. Parecía Compound también, ¿no? A mí el Compound me gustaba más que el Pixel Rippet. Pero sigue, sigue. Perdón. Que va en ese estilo visual de gráficos 2D, de pixeles gordos como puño, pero en entornos 3D virtuales. Es como estar dentro de la Game Boy. Eso es. De la Game Boy de la primera. De la Game Boy casi de pantalla de juego. De la nuestra. De la primera. Y este, por ejemplo, es simpático. Todos estos juegos son muy sencillos. Son hechos por una persona normalmente, con lo cual no esperéis que vayáis a encontraros aquí, pues bueno, vamos, ni la terraza de Alex siquiera. Son juegos muy sencillos. Pero oye, los tenéis, pagasteis por ellos, así que oye, instaladlos y probadlos 5 minutitos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Juego que compras y no juegas, juego que se va muriendo el desarrollador poco a poco. Se va marchitando. O sea, hay que cuidar los juegos. Regarlo. A ver. Al plan, habéis comentado que no sabéis hablar japonés. No, pero me hubiera gustado. Ahí hay un juego que se llama Sushi Master, que nos enseña a preparar sushi y sashimis y servirlos a toda velocidad, pero es que el problema es que está en japonés. Yo de este no me he enterado de nada. Bueno, el problema no solo que esté en japonés, sino que las poses de las manos son una chapuza como un piano. Eso ya podía utilizar lo de Luca. Luca Mephisto, que le tuvimos aquí. Sabes lo más triste, que no te puedes comer el sushi después de montarlo. Ay, ay. Bueno, eso es una desgracia. No solo ya, claro, que cojas el rollito con el puño como si fueran manco, sino que además te lo llevas a la boca y te comes tu puño. Qué triste. Bueno, para la dieta va bien, pero igual psicológicamente. De todas maneras, esto, Robiano, nosotros lo solemos grabar de 8 o 9 de la noche, poner una aplicación de comida. Estoy que me como ahora el ordenador. Sí. Pues cambiamos a una de trenes, de trenes de maquetas, de locomotoras de juguete. Se llama Locomancer, es bastante surrealista. Repite el nombre, que se ha cortado justo cuando decías el nombre. Locomancer, loco de locomotora. No de que estemos como una cabra, que es un poco tan loco más. También, también, también. A ver, me comprenderéis. Yo acabo loco. Encontrar 10 juegos VR entre 1.700. Es increíble. Sobre todo porque además no hay buscador. Tú no pones VR y te sale. O sea, yo sé que te has instalado los 1.700. Llevas una semana encerrado en casa jugando a 1.700 juegos. Llevo desde el mes de junio que salió el baño. Una semana no da tiempo. Y tienes toda la razón. No hay una etiqueta de VR dentro de Itzio para poder seleccionar juegos VR. Y me ha costado mucho encontrar estos 10. Y puede que haya más, que se me haya pasado alguno. ¿Qué más he encontrado? Mira, yo creo que el que más me ha divertido. Estamos hasta el gorro del COVID, ¿no? Pues hay un juego que podemos combatir el COVID. Ya. Sí, después creo que he oído hablar yo de él. Nos miniaturizan, nos inyectan al torrente sanguíneo, nos ponen una pistola láser. Y el juego es un juego de oleadas que se trata de cargarte a base de sablazos, de láseres, al virus. Con cuidado de no dañar los glóbulos blancos buenos, los organismos. Esto es como viaje fantástico. Yo estaba pensando en Eras una vez la vida, ¿no? Que te metes ahí con los... Bueno, pero... No sé. Ah, Eras una vez la vida. No, a mí, viaje fantástico. Viaje alucinante de Asimov. Sí, película. Basado en... Eso es. Que luego hicieron la película con... De... Que no me sale con Quaid. Uno de los hermanos Quaid. El chip prodigioso. El chip prodigioso, sí señor. El chip prodigioso, sí señor. Pues sí, me he sentido visto esas imágenes disparando glóbulos blancos. Cada uno nos hemos ido a nuestra historia, pero es verdad que... A ver, si siendo generaciones diferentes, pues es lo que hay. Bueno, es verdad. Bueno. Después de matar tantos virus, a lo mejor es hora de relajarse. Y es una experiencia que se llama L'Alabey of Colors. Una canción de cuna, una nana de colorines. Y es paisajes de colores del arco iris, unas esferas que van botando, música relajante. Sí. Y cada vez que te metes en una de esas esferas, cambia el paisaje, los tonos de color, cambia la música, sigues viajando por ese paisaje flotando, te vuelves a meter en otra esfera y así hasta el infinito, hasta que te relajes completamente, te duermas o te salgan telarañas en los párpados. Sí, pero es un poco lisérgico esto, ¿no? Parece que me he tomado ahí un flipado. No, pero este tiene la gracia de que lo puedes descargar también como APK directamente para Quest. Lo puedes jugar con HTC, con Rift y este concretamente está también para Quest. Yo siempre he querido ser una pelota de colores y flotar y rebotar y botar, ¿no? Es que no tienes ningún tipo de preocupación en tu vida más que dónde vas a caer y dónde vas a rebotar. Y de qué color ves la vida. Y de qué color ves la vida, ¿no? Sería, sé, una pelota virtual. Muy curioso. Este es precioso. Y para terminar, tenemos un viaje a ver el cielo estrellado desde una pequeña ciudad de la región de Bahía, en Brasil. Y el nombre de la aplicación es que a mí me encanta. Antigas Costelastoes sobre Avila del Tororo. Guau, no sabía que pronunciabas portugués. Bueno, brasileño. Du portugués, du portugués, que guay. O sea, que es que todo lo que digas en portugués suena mejor de lo que estás diciendo. O sea, al contrario que el alemán. Te está diciendo te quiero, pero te voy a matar. En brasileño todo es... Como en el francés. En francés todo suena mejor. Qué cosa más linda, masilla de grasa, la menina... Bueno, venga, vale. Me encanta, porque ahora ya sí que está claro que quieres ser los coros del grupo. Sí, sí, sí. A ver si voy a pasar una manera que tiene, a ver si encuentro un simulador de operación, triunfo, la voz... De karaoke, oh, me encantaría. Eso es, o la voz. Yo quiero ser la voz, quiero dar la vuelta. Que tú quieres ser el jurado. El jurado. Te elijo a ti. Pues una lista estupenda. No sé si te queda alguno más, quedan más. Hay un paquete de assets, por si quiere uno hacerse un juego propio de billar, en realidad virtual. Pues es una de las cosas que he encontrado. Y te digo, probablemente haya más, que yo soy binario, pero no soy perfecto. Así que si algún oyente, espectador de Puerto Cero encuentra alguno más en este banden, en este mogollón de juegos, pues que nos lo haga saber. Porque, oye, nunca hay suficientes juegos para aumentar esa estadística que ha comentado antes. Ja. Sí, señor. Sí, señor. Bibliotecario, binario. Has sacado oro de algo que venía en una caja enorme. Ha encontrado la aguja del pajar. Era como ir al punto limpio, tirarse al contenedor y encontrar ahí, rebuscar. Como siempre, la verdad es que llevamos tres programas. Estupendo. Y los estás dando en el clavo. Sí, sí, sí. Sí, Jorge es un gran fan tuyo. Sí, por ahí. Y nosotros también. Por la próxima semana, más y mejor. Muy bien, Gaby, nos vemos. Muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos en el siguiente, la semana que viene, seguro, aquí en Real o Virtual, en Puerto Cero.